¿Cómo se progresa en programación una vez ya sabes las bases? Es decir, ya sabéis hacer bucles, alternativas, funciones, algunas estructuras de datos. ¿Qué más queda por saber? ¿Lenguajes distintos? ¿Capas distintas? Quiero decir ensamblador, compiladores. Es posible que esto sea sorprendente, pero el principal problema para progresar en programación y con diferencia es la complejidad. Es decir, cómo gestionar un programa cuando empieza a crecer. En mi caso es una de las razones por las cuales me gusta programar realmente. La gestión de la complejidad es un problemón, es muy gordo. De hecho es un problema de estos que está sin resolver. Aún hoy en día hay proyectos que se cancelan habiendo gastado millones de euros. Y no es porque se haya acabado el dinero o porque de repente no hay voluntad para seguir o se ha ido un ingeniero indispensable para el proyecto. Simplemente el equipo de personas a cargo ha sido incapaz de terminar eso. Tal cual. El equipo se les ha atragantado, es como que han parado un barco en la arena sin ni siquiera darse cuenta. Del conjunto de las ingenierías, la ingeniería informática es de las pocas o quizás la que padece este problema de forma más aguda. De hecho no es por falta de esfuerzo. Llevamos décadas intentando evitar semejante vergüenza. Para hacernos una idea, un programa comercial tiene cientos de miles de líneas de código. Cientos de miles, que se dice pronto. Y luego están los navegadores, los sistemas operativos, esos tienen millones. Pensad un momento, ¿cuántos volúmenes de una enciclopedia se pueden llenar con el código de Windows? Aquí tenéis la foto clásica de Margaret Hamilton con el código fuente de la misión Apolo que desarrolló ella para la NASA, no ella sola, pero sí, ella era la jefa. Yo creo que apenas ninguna disciplina de ingeniería se enfrenta a semejante complejidad y por tanto, probablemente nadie antes había tenido ese problema como algo tan fundamental. Entonces, no podemos asegurar que un proyecto muy complejo se termine hasta el final, pero eso no quiere decir que no tengamos técnicas disponibles para intentar evitar un desastre. Este vídeo va precisamente de una de las más sencillas de estas técnicas y bien establecidas, que es la encapsulación. En realidad, la envergadura de los programas que hayáis hecho hasta ahora debe ser pequeñita. Quizás el más grande sean mil o dos mil líneas o cinco mil, no sé, cada uno sabrá. Bueno, a lo mejor ni siquiera habéis contado las líneas de vuestros programas. Pero incluso aunque no lleguemos a participar en proyectos enormes en mucho tiempo, hay que prepararse, eso sí está claro. Hay que establecer algún tipo de disciplina para organizar el código pensando ya en programas grandes. De lo contrario, llegado el día, la complejidad de un proyecto puede convertirse en un laberinto del que no se puede salir. Y lo que sería una pérdida de tiempo descomunal es que lo tuvieseis que descubrir por vosotros mismos. Entonces, pensando en que el tamaño de un programa va a adquirir en el futuro proporciones que lo hacen muy difícil de controlar, ¿cuáles son las características que queremos que tengan estos programas tan grandes? Básicamente, el truco más sencillo consiste en limitar las dependencias. O sea, para ser más precisos, limitar las dependencias dependencias entre las distintas partes del programa. Pero vamos a definir mejor qué quiero decir con dependencias. Si una parte A de un programa depende de otra parte B, cuando modificas B, te ves obligado a modificar A, porque si no el programa no funcionará. Bueno, probablemente ni siquiera se pueda compilar. Esa es la base, la obligatoriedad de modificar dos cosas coordinadamente. Eso es lo que crea la dependencia. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, en la tupla persona, si almacenamos el nombre y el apellido juntos y luego los queremos separar, eso afectará a todos los puntos del programa donde se estén usando el nombre y el apellido juntos, porque habrá que cambiar el código para usar los nuevos campos separados. Por tanto, limitar las dependencias quiere decir organizar el código de manera que modificar una parte del programa afecte lo mínimo al resto del programa. Esto es porque las dependencias se suelen propagar. Si las partes de un programa son los nodos cuadrados y sus dependencias son las aristas, cuando alteras un nodo, es decir, cambias esa parte del programa, el cambio se propaga por las aristas, es decir, por las dependencias, y puede afectar a muchos otros nodos. El caso más horripilante de esto es tener un programa donde todo depende de todo, ¿vale? A esto lo llaman el código espagueti, por lo entrelazadas que están las distintas partes de la pasta, ¿no? También lo llaman gran bola de barro o big mad ball, por la ausencia completa y total de la estructura. En código espagueti, al tocar cualquier módulo, te ves obligado a cambiar prácticamente el resto de módulos. Al principio, con poco código, esto no se nota demasiado, pero a partir de un cierto tamaño, el programa se vuelve inmodificable. Bueno, eso o bien genera montañas de trabajo a hacer cambios completamente triviales. Entonces, si cada vez que quieres cambiar algo tienes que tocarlo todo, nunca podrás avanzar, de verdad, porque a medida que el programa crezca, la cantidad de trabajo necesaria para dar un pequeño pasito será cada vez mayor. Tener mucho complemento interno es lo que no te permite conseguir que el programa crezca, que es lo que haría que tuviese valor e hiciese cosas chulas, ¿no? Ese tipo de dependencias internas es lo que lleva a los programas a formar una estructura tan rígida que se petrifica sin remedio. Por tanto, para luchar contra las dependencias hay que modularizar, o sea, crear módulos. ¿Cómo se puede definir un módulo? Un módulo al final es una parte independiente del programa, una parte separada, cuyas dependencias son limitadas y están muy claras. El módulo aísla lo que hay dentro, de lo que hay fuera. Es una caja negra que hace algo útil. Los módulos son estructuras con dependencias internas potencialmente abundantes, pero con muy poquitas dependencias hacia afuera. Esto es un poco una caricatura, pero por ahora bastará. La única forma de limitar las dependencias entre las distintas partes de un programa es ocultar detalles, que es uno de los significados de la palabra abstracción. Esta palabra la vais a usar un montón a partir de ahora. Ningún trozo de código necesita informar a todo el resto del programa de todos sus detalles, porque gran parte de lo que hace ese código no es relevante para el resto. Hay muchos detalles que no tienen ningún interés para el resto del programa. Entonces hay que determinar qué es lo que realmente es necesario de un trozo de código, y aquello que lo define y no las cosas que no tienen importancia. De hecho la abstracción más sencilla es simplemente crear funciones, o sea, con funciones te basta. Si haces funciones bien diseñadas, ya se ocultan los detalles, porque llamar a una función ha sido siempre una forma de no tener que ver todo el código todo el rato. Creamos funciones con un nombre para ocultar el algoritmo que hay detrás, ¿sí o no? Si se escogen bien las funciones, sus detalles no te son necesarios para entender el código que las utiliza. Este es un poco un arte, escoger bien qué funciones haces. Entonces por definición, lo que nos comunica qué hace una función es su especificación. Esto incluye cabecera, precondición y poscondición. La cabecera es la forma en la cual se debe llamar a la función. El nombre que tiene, parámetros, cada uno con su tipo y también el tipo del resultado. Luego la precondición son las condiciones que deben cumplir los parámetros. Es decir, las suposiciones que hace el algoritmo programado para dar el resultado correctamente. Cuando la precondición no se cumple, no se puede saber muy bien qué va a ocurrir con el resultado. Básicamente porque el código no se ha pensado para ese caso. La postcondición son las condiciones que cumple el resultado después de ejecutar la función. Eso siempre que la precondición se cumpla, si no, nada. La postcondición potencialmente incluye también parámetros que se hayan pasado por referencia porque ahí se pueden hacer modificaciones y por lo tanto pueden ser potenciales resultados también. Entonces esas tres cosas crean un contrato entre un módulo A que usa la función y otro módulo B que implementa la función. Si ninguna de las dos partes desobedece el contrato, entonces todo funciona bien, todo funciona correctamente. Y además A no necesita saber los detalles del algoritmo que usa B. Desde el punto de vista de B, que ignora cómo está siendo usado, tampoco necesita suponer nada más que lo que A le asegura. Es como que ambos acuerdan una interacción de mínimos. La minimización de esto es la gracia de quitar detalles y minimizar dependencias. O sea que a cada lado de la interacción se conoce el mínimo de detalles del otro lado. Básicamente. Si pensamos más a fondo, en realidad el módulo que se libera completamente de ataduras es B. Porque mientras implemente lo que dice el contrato, o sea el contrato en la práctica se traduce en cumplir la poscondición si se cumple la precondición. Así se define. Si es así, entonces B puede implementar el algoritmo como le parezca mejor. Esta es la clave. De hecho probablemente haya más de una manera de implementar el módulo B. Quizás hay 750.000. Pero con el contrato de por medio la implementación puede cambiar lo que quiera durante la evolución del programa. O sea en la evolución, digamos durante el desarrollo del programa. Y nadie se va a ver afectado ni tendrá que hacer modificaciones por esto. Es decir modificar B no propaga modificaciones a nadie más. Esa es la forma más simple de abstracción basada en funciones. Y es bastante útil realmente. Pero se puede hacer mejor. O sea hay una forma más completa digamos de hacer abstracción. que se basa en asociar un tipo de objeto. Por ejemplo, típicamente digamos se usa una tupla, un struct o algo así. Asociar esa tupla con las funciones que la utilizan directamente. En el código que os enseño ahora tenemos la tupla fecha que tiene tres campos. Día, mes y año. Esa es una forma de representar la fecha de una manera. Y luego tenemos cuatro funciones. Todas ellas reciben fechas como objetos enteros. O sea que son las operaciones que yo tengo disponibles para trabajar con fechas. ¿Vale? Por tanto, agrupar ambas cosas y decir que tenemos un tipo fecha con unas funciones es básicamente un grado de abstracción un poquito más alto. Y esto es lo que se llama, en realidad el grupo de la tupla y las funciones es lo que se denomina un tipo abstracto de datos. El conjunto de ambas cosas, eso es lo que se llama un tipo abstracto de datos. Y también se llama un TAD por las siglas básicamente. O sea, en definitiva un tipo abstracto de datos es un nuevo tipo que no solo tiene los datos sino que tiene las operaciones necesarias para trabajar con él. Es como un pack entero. Vale, entonces en C++ la forma que hay de implementar tipos abstractos de datos es usar mecanismos propios del lenguaje para poder expresar eso. Y el mecanismo es muy típico y es bastante universal porque la mayoría de lenguajes de programación lo han adoptado y es el concepto de clase. O sea, usaremos clases en C++ para implementar tipos abstractos de datos. La idea del tipo abstracto de datos es un poco más general y cada lenguaje de alguna manera tiene su propia manera de expresar esto y en C++ se utilizan las clases. Diría que el 80% de los lenguajes tienen clases con lo cual es lo mayoritario. O sea, aprendidas en C++ veréis que podéis usar el mismo concepto en muchos otros lenguajes. Entonces, ¿las clases qué son? Pues las clases son tipos. Stroke persona, esto era una tupla. Pues existiría un class persona que también es muy parecido y es un tipo de dato, ¿no? Es un tipo. Pero, ¿qué tienen las clases? Lo que hemos hablado, que no solo tienen datos. Los tipos de datos suelen tener solo cosas guardadas que son datos. Pero en las clases se agrupan también con esos datos las funciones que trabajan con ellos. O sea, que las clases tendrán funciones asociadas. Entonces, aquí ocurre una historia interesante que es que las funciones asociadas a una clase suelen llamarse métodos. Y esto se hace al final por no gastar tanta saliva, por rápidamente situarte. Si te dicen, mira, es que el método tal, cuando te dicen método, primero tú ya sabes que es una función, pero lo segundo que sabes es que tiene que pertenecer a una clase. Por tanto, es una operación sobre un tipo abstracto de datos. ¿Vale? Cuando oigáis método, eso es una operación sobre un tipo abstracto de datos, el que sea. Y típicamente son las funciones que uno llama con un punto porque están, como, se aplican sobre un objeto. O sea que, y cuando se habla de objetos, los objetos son variables cuyo contenido, perdón, los objetos son, digamos, el contenido de variables que tienen un tipo de clase. O sea, esta es un poco la idea. O sea, tenemos clases, objetos y métodos, que son los tres conceptos básicos. La clase es el tipo, el objeto es el valor, y luego los métodos son las funciones que puedes invocar sobre ese valor, que son las que operan sobre él, digamos. Vale, entonces el ejemplo que hacía antes de la fecha se reescribiría, como veis. Ahora no tenemos struct fecha ya, por un lado, es decir, que ya pone class. Tenemos india, mes y año. Y además, la declaración de las funciones que antes iba afuera, ahora va dentro. O sea, ahora va dentro de las llaves. Veis que hay unas llaves que abren y cierran, pero esas llaves ya engloban no solo los miembros, digamos, de datos, es decir, los campos de la tupla, sino que además declaras todas las funciones ahí. Estas funciones cambian un poco. O sea, hay uno de los parámetros que desaparece aparentemente si hacéis la comparativa exacta. De esos detalles ya nos encargaremos, porque ahora mismo lo que importa no es tanto ese detalle que hay que trabajar, sino lo que importa es un poco el concepto. Entonces, se reescribiría, digamos, de la manera en C++, sí, pero básicamente por debajo o, digamos, conceptualmente es lo mismo que si tienes una tupla y varias funciones, ¿vale? Pero tiene ventajas. En realidad, digamos, escribirlo en C++ tiene alguna ventaja que hará. Ahora hablaré de ella porque es relevante. Bien, entonces, o sea, hemos pasado de tuplas con cuatro funciones a clases. ¿Qué hemos hecho con esto? Con esto hemos encapsulado. Hemos encapsulado. Encapsular básicamente quiere decir poner en cajas, ¿no? O sea, que estás metiendo algo dentro de un sitio y tal. En realidad, se suele hacer la analogía de una caja negra. Negra porque no ves qué hay dentro, ¿vale? Y te oculta, ¿eh? Como decíamos, hay que ocultar detalles, pues la caja negra te oculta todo lo que hay dentro. Entonces, el hecho de introducir clases en un programa tiene una consecuencia importante y es que esta ocultación, digamos, de los detalles es forzosa y con forzosa quiere decir que la chequea el compilador, ¿vale? O sea, C++ al ver que declaras la clase fecha, dice, vale, pues ahora me voy a poner a vigilar a todos aquellos que la utilizan porque si la lían y ponen dependencias con el interior de la clase fecha, se lo voy a prohibir. ¿Cómo prohíbe un compilador las cosas? Pues te da un error de compilación. Te dice, chato, este código no tira. O sea, esto no... Eso no es válido, ¿eh? Ya cámbialo que si no, no acepto. Y eso es básicamente lo que hace C++ es una de las herramientas, ¿eh? Hay muchas más, pero esta en particular, la de la encapsulación es cerrar los tipos abstractos de las dos en una clase y entonces garantizar, digamos, que no se generan dependencias que son indeseadas. Hemos visto antes por qué, ¿no? No queríamos eso. Entonces, el programa no va a compilar y en particular, o sea, para que veáis la idea o en uno de los primeros ejemplos que he puesto salía lo de los apellidos y tal, pues es eso en concreto. Es decir, acceder a un campo de una tupla concreto con su nombre y tal, eso es lo que está prohibido porque eso revela detalles de implementación que no deberían importar. Es decir, lo que sí se puede hacer es llamar a métodos, ¿vale? Porque ya hemos visto que las funciones hacen algo de abstracción. Es decir, por el hecho de poner un nombre y tener ciertos parámetros, te están ocultando cómo ocurre eso y es lo que te interesa. Pues bien, en los tags y en las clases, por tanto, solo puedes llamar a los métodos de un objeto para interactuar con él solamente. No puedes acceder a los campos porque los campos revelarían cómo se ha implementado eso. Es lo que quieres evitar porque si lo haces, acoplas el módulo que usa con el módulo que implementa. Eso es lo que no quieres. Si no, luego los vas a tener que cambiar coordinadamente. No nos interesa, ¿vale? Entonces, para mantener el aislamiento y no hacer enfadar al compilador, lo que tienes que hacer, lo que pueden hacer los módulos que usen la fecha es solamente usar los métodos. Con eso basta para que absolutamente todo el programa sea independiente del interior de la clase fecha y de cómo está implementada. Ese es el truco enorme. De hecho, uno puede pensar que un programa muy, muy grande que trabaje con fechas utiliza las fechas a trucha y moche por todos lados y podría ser que la dependencia con la clase fecha sea muy grande, pero si es solamente con las funciones que manipulan las fechas, entonces estamos a salvo de poder modificar la representación de las fechas. Aquí hay un caso muy clásico que es que en realidad en los ordenadores las fechas no se implementan como os he puesto arriba con el día, mes y el año, sino que se suele guardar un número de milisegundos enorme, ¿vale? De 64 bits típicamente. Y ese número de milisegundos es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Y cuando se muestra una fecha por pantalla, justo en ese momento se coge ese numerazo enorme y se desguaza en trozos y se dice ah, vale, esto corresponde al 1 de mayo, de no sé qué. Pero por dentro se usa un cacho número. Entonces, la representación de la fecha que yo he enseñado hasta hace un rato podría cambiarse a esta que os digo de usar un número muy grande aún teniendo el programa hecho completamente. ¿Por qué? Porque si se respetan las operaciones y las operaciones no cambian y si las has pensado bien esas tienen lógica y son generales, entonces puedo cambiar la representación de las fechas y yo que sé, hacerla más eficiente o cambiarla porque me conviene por alguna razón, etc. ¿Vale? Eso independiza las dos partes del programa la implementación y los usuarios digamos, ¿Vale? Eso es lo que garantiza el contrato este. El contrato que hablábamos es el compilador es lo que está perdón, es lo que está vigilando el compilador que se cumpla eso ¿Vale? Y te da un error si no es así. Entonces, esta modularización basada en clases se hace con el fin de aislar entre sí las partes de un programa y es lo que se elimina la encapsulación ¿Vale? Poner cajas en los sitios de hecho las cajas supongo que lo veis que son los módulos mismos ¿No? Un módulo es una caja por dentro puedes depender de lo que tú quieras poner las variables campos que te dé la gana pero desde fuera hay que ir con cuidado ¿No? Solo usas ciertas cosas para no generar dependencias nuevas. Entonces ¿Cuáles son los puntos clave de este vídeo? Bueno vamos a ir por orden el primero que lo realmente difícil de programar es controlar la complejidad ese es el punto 1 ¿Vale? Luego ¿Qué quiere decir que un programa una parte A que depende de otra B? Pues que al modificar B me veo obligado a modificar A hemos visto que eso es generar una dependencia ¿Vale? Entonces para controlar la complejidad lo que hay que hacer es limitar al máximo las dependencias entre partes de un programa ¿Vale? ¿Y cómo haces eso? Eso lo haces haciendo módulos que son partes independientes bien aisladas del resto en el interior las dependencias pueden ser lo grandes que queráis pero hacia afuera se minimizan totalmente al máximo ¿Cómo se hace esto? Usando abstracción ¿Vale? La abstracción oculta detalles te inventas una operación más general y te piensas qué parámetros tiene y ocultas todo el resto de historias ¿Vale? Entonces la abstracción más básica es de funciones y las funciones generan un contrato entre el llamador y el implementador y las funciones o sea en ese contrato se incluye la cabecera la precondición y la poscondición entonces ese contrato es la barrera de abstracción que separa los dos módulos es una especie de podéis verlo como una bisagra y le da flexibilidad al módulo que implementa porque mientras compra el contrato puede implementar las cosas como él quiera entonces los tags o tipos abstractos de datos son una combinación entre poner simplemente funciones que ya producen una barrera de abstracción y unirlos con tuplas o structs de forma que estén en un pack digamos que une ambas cosas los datos con las operaciones típicas que se requieren para trabajar con él entonces en C++ ¿cómo expresamos un tipo abstracto de datos? pues se hace usando clases ¿vale? ¿y qué tienen las clases de interesante? que entonces el compilador nos garantiza que no vamos a introducir dependencias porque el programa no se va a poder compilar es una ayuda en programas grandes por si te despistas pues el compilador te avisa y finalmente esta técnica digamos que estamos usando y que tiene muchos otros lenguajes se denomina la encapsulación y es un poco el pilar de la manera moderna de estructurar programas la estructura básica del programa no caiga por el peso que pones encima porque el programa va a crecer en envergadura muchísimo y esto es lo que quieres evitar digamos que se te se te desplome que se te desplome